Para la ley de Ohm, solo se van a aprender que tienen que dibujar un triángulo. Para eso, me van a dibujar un triángulo en sus exámenes, en su trabajo. Esto lo van a preguntar en todo lado. Dibujan un triángulo. Y al triángulo, lo único que le tienen que colocar en la parte de arriba es voltaje. Ya no lo aprendimos. Si dibujamos el triángulo y el voltaje arriba, lo que me queda lo van a colocar abajo. Lo que queda. ¿Y qué es lo que queda? Entonces, yo el triángulo lo voy a dividir en dos. Mire, acá me estoy dividiendo en dos. Y lo que queda, ¿qué es? Son todas las variables más importantes de electrónica a resistencia. Entonces, esas las colocan abajo. Resistencia y corriente. Y acá, esta me lo dividen. ¿Esto qué significa? ¿Este qué significa? Esto significa que ahí viene una división. Si ese es el que utilizan, eso es división. Si lo utilizan. Si me van a utilizar, este es división. Este es división. Si van a usar esto, este es división. ¿Vale? Ahora, si van a usar el que está entre estos dos, es que multiplicación. Si van a usar el que está aquí, este es multiplicación. Y si usan este, que estoy tratando de llegar a este. Entonces, Susan, es la multiplicación. ¿Vale? Este que está rotando. Esta es la multiplicación. Es la división. ¿Listo? Entonces, voltaje a qué va a ser igual. Entonces, voltaje a qué va a ser igual. Va a ser igual a corriente. Lo que está abajo. Corriente. Entonces, me dice que por acá. Si uso este, es multiplicación. ¿Listo? Sí, señor. Por resistencia. Corriente por resistencia. ¿Listo? Entonces, corriente por resistencia. ¿Dónde está el por? Por, por. ¿Cuál es el por? Por. Listo. Por. Entonces, voltaje es igual a... A ver, corriente a qué es igual. Yo, para yo sé. Cuéntame. A ver. Corriente es igual a voltaje dividido a resistencia. A voltaje dividido a resistencia. Sí, señor. Entonces, míralo. Sí, tú dijiste. Bueno, yo estoy preguntando corriente a qué es igual. Bien. Bien, bien. Lo tengo ahí. Los que me quedan. Los que me quedan. Lo coloco acá. Lo que me quedan. Lo coloco acá. Sí. Pero el que voy a utilizar es el que está entre estos dos. Este. Este es el que voy a usar. Entonces, este es el que voy a usar. El que voy a usar. Acá. ¿Vale? Pérez lo colocó mejor, más bonito. Que se pueda ver como bien. Que se pueda ilustrar bien esta vaina. Pérez, bajamos este. La división. El signo de división siempre le tiene que ir en la mitad de la igualdad. Siempre debe ir en la mitad de la igualdad. Resistencia es igual a lo que voy a colocar o no. Entonces, al profe se le ocurrió esta barbaridad. Ustedes van a corregir al profe. Resistencia es igual a voltaje por corriente. Si es o si es. Vamos a ver. Resistencia que es igual. Todos vamos a copiar en el cat. A ver, ¿qué están copiando? ¿Qué están copiando? Tamal, tamal, tamal. El profe le gusta el tamal. Sí, ahí era dibujando un tamalcito por ahí. ¿La resistencia estará bien eso? Pues usted, profe, dijo que eran los que quedaban. Yo cogí este y cogí este. Sí, y dijo, pues yo estoy utilizando este. Y esto es la multiplicación. Yo estoy haciendo lo que usted dice, profe. Yo estoy haciendo lo que usted dice. Compañeros, sí, pero no. Sí, pero no. ¿Por qué no? Porque yo les dije, cojan los que quedan. Entonces, cojan los que quedan. Queda este y queda este. Ah, no, si estoy buscando la resistencia, ¿qué haría esta, la corriente? Entonces, los que quedan. Pero, tienen que usarme, ¿sí? El que los une a ellos. El que los une. Entonces, si yo estoy buscando la resistencia. Si yo estoy buscando la resistencia. La resistencia, ¿quién une los que quedan? Entre la I y la voltaje, ¿quién los está uniendo? Este, la división. No la multiplicación. Ah, ya, ya, ya. ¿Cómo fue, profe? Otra vez, si yo estoy buscando la resistencia. ¿Quién me une entre este y este? Es la división. Ah, bueno, profe, entonces sería este el que tengo que usar. Creo que sí, compañero. Entonces, caballero, sí, señor. Esto es lo que usted tiene que usar. Creo que sí, mire. Entonces, resistencia es voltaje sobre corriente. No esto descabellado que estaba colocando. Eso no. Bueno, creo que con esto se ha explicado de una buena forma metodológica que es el triángulo de la ley de Ohm para que se empiece ya a trabajar fuertemente la corriente y la resistencia. Entonces, vamos a ver el triángulo de la ley de Ohm